Hola mis bellezas y mis bellezos, bienvenidos una vez más a mi canal y muchas gracias por estar conmigo en este nuevo video. Hoy les traigo un videito sobre compras acumuladas y hace bastante tiempito que no les traigo un videito así de compras. Y si les traía videos de compra habían sido como que videitos express, videitos cortitos y perdonen que esté mirando para los lados, es que realmente no he recogido el área. Esta semana ha sido un poquito bien dura, pero nada. Quiero hacerle este video, esto va a subir entre martes, miércoles, martes no, se supone que no, pero si no, entre miércoles y viernes va a subir este videito. Y pues si, les quise hacer este videito de compras acumuladas, no he comprado todo a la misma vez. Y el objetivo del video, como siempre les digo, no es presumir, sino para que sepan más o menos los productos que voy a estar utilizando. Y de los cuales más adelante también pienso tratar de traerles una reseña. Y pues tengo bastantes cositas, casi todo es maquillaje, tengo algunas cositas para el cuidado de la piel y también cositas para lo que es el cambio de color del cabello que estoy llevando a cabo. Porque ustedes me conocieron rubia, pues los que me conocieron rubia sabrán que siempre he dicho que soy una rubia en el cuerpo de una morena. O sea, por el pelo oscuro. Y pues estoy volviendo a lo que es la transformación de pelo de mi color natural, que era el marroncito oscuro que tenía. A lo que es el rubio claro que me gusta, ahora mismo está medio coloradito, pero el pelo está un poquito como que reverde. Reverde por... que de verdad estoy súper agotada por todo el trajín de la vida diaria y pues no quiero entrar en detalles, no quiero aburrirlos con las quejas porque no soy una persona que me gusta quejarme. Pero nada, vamos a comenzar con las compritas porque este video va a ser eterno, se podría decir. Así que nada, voy a comenzar con lo que es esto que compré, que es para mi coloración de cabello. Voy a comenzar con lo que es cabello porque creo que son tres cositas de cabello. Y pues este es el rubio muy claro oro gloss, el 93G. Vamos a ver si la cámara lo enfoca bien. Ahí verán el número. Y esta es de la marca Issue, y dice que es 3D Gloss o brillo tridimensional. Y pues estos colorantes de cabello traen lo que es el peróxido. Y tú escoges el volumen de peróxido deseado. Yo en este escogí el número 30 porque es uno de los un poquito más fuertecitos. Y por otra cosita que compré para mi cabello es este tratamiento que es el Hi-Pro Pack de Morrogan Men Argan Oil Deep Repair Masks. O sea, es una máscara para reparación profunda del cabello y aquí la estarán viendo. Realmente aquí donde yo vivo no se consigue el potecito en tamaño grande, solamente se consiguen los sobrecitos. Y este es uno de mis... toda la gama de Hi-Pro Pack es mi tratamiento favorito para lo que es mi coloración de cabello. Y de verdad me encantan estos colorantes de cabello. Lo próximo que les voy a estar mostrando es que tengo las compritas aquí, así que si me van mirando para el lado no se asusten. Realmente no son como quien dice muchas cosas, pero sí quisiera hacerle swatches de todo, quisiera como que tomarme el tiempo para hacerle una mini reseña de cada producto. Pero realmente pues no quiero aburrirlo, vuelvo y les digo. Así que vamos, estas son dos cositas que compré hace un par de meses atrás. Un par de meses no, el mes pasado, sino mal recuerdo para... Lo compré para lo que fue el maquillaje inspirado en peces exóticos, que mi tema fue el pez payaso. Pues esa vez compré este delineador de Nika K New York y este es en el tono 003 blanco y es un blanco perlado. Y le voy a estar haciendo un swatch por aquí rapidito. Y aquí pues no se nota mucho porque realmente es un blanco perlado. Pero es bien suavecito, tendría como que tener una base para que quede más fuerte y es este que ven por esta área por aquí. Es este que ven aquí. Y no se nota mucho y lo hice bastante bajito porque como tengo un par de cosas que quiero hacer de swatches, ¿verdad? Y lo otro que compré para ese mismo look fue este Master Stroke Longwear Candy Shadow Stick. Y es de la marca Clean Color y este dice que es el tono Fire Glow y es naranja como ya vieron. Y este lo vieron ya en acción en otros videos, pero este pigmenta así como ven aquí. Así, y me encanta ese color, de verdad es un color muy hermoso. Y continuando con otras cositas que son de maquillaje. Lo último que les voy a mostrar es lo del cuidado de la piel, no porque sea menos importante, sino porque son como que más cositas así que aceites y otras cositas. Y pues de eso les voy a hablar más adelante. Entonces, lo próximo que compré, que como ven está en la bolsita todavía, son estas paletitas de... Compré esta que es la Nudes de LA Girl and Shadow Collection. Y esta es la Nudes, como les dije. Y para que enfoque un poquito más así. ¿Ven? Es esta. Y esta paletita viene acompañada de su brocha. Que es en un lado, como pueden ver, tienen un lado pincel y en el otro lado tienen como que la esponjita. No sé si la estoy mostrando al revés. Sí, en este lado es pincel y en este lado es la esponjita. Y estas tienen dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce colores. Y son colores así como en la gama de lo que son los Nudes. Y pues realmente tiene tres colores que son mate y los demás todos son... Perdón. Todos son como que Shimer. Solamente tiene tres mates. Así que este viene siendo uno de los colores. Es el primer color que ven en la paletita. No sé si la cámara lo está enfocando bien. Porque como que ya está concentrada en mi cara en vez de concentrarse en lo que estoy mostrando. Pero obviamente es una cámara. Este viene siendo el segundo color. Este de aquí. Y entonces este lo que viene siendo es un Shimer Jack, que es el tercer color. Y el cuarto color viene siendo mate, pero les voy a mostrar el otro Shimer. Para que no tengan todos mates allí. Es este. Y este viene siendo el quinto color. Y realmente ellas son... Aquí como que no... Son bastante pigmentadas. No sé si la cámara... Ahí se ven más o menos los colores. Y les muestro esos cuatro colores porque así no voy a estar hasta la noche haciéndoles swatches. Viene siendo este el primer color de la paleta. El segundo. El tercero por acá. Y el quinto. Así más o menos que se vienen viendo. También compré esta otra paleta que es también es de L.A. Girl. Esta es la Neons. Y esta... Ustedes saben que tengo una de Profusion que es... Ay, perdónenme, pica el ojito. Ustedes saben que tengo una de Profusion que es completamente mate en colores Neons. Que es la Neons Rike de Profusion. Pues esta es la Neons de L.A. Girl. Y también trae doce colores. Viene siendo lo mismo que la otra. Trae su... Aquí trae su espejito, pero... Lo voy a marear con eso. Aquí abajo trae su brochita. Que por un lado es brochita y por el otro es esponja. Y estos son los colores. No... Ay, en este preciso momento no puedo decir la cámara los está enfocando bien. Ok, perfecto. Esta tiene entre colores Trimer y mate. Tiene casi todo Sunshimer, diría yo. Y pues... Les voy a hacer muestras... Swashes de alguno que otro color. De los más que me llamen la atención así de momento. Así que... Este es un verdecito. Es como un late blue dark. Bastante oscurito. Oh, está bello. Y este viene siendo un turquesita. Que ustedes saben que los turquesas son como que... De mis colores favoritos. Ahí está. Luego... Este viene siendo un moradito. Y quizás cuando la cámara lo enfoque lo verán mejor. Viene siendo un moradito. Que la cámara está re verde hoy. No quiere enfocarle. Y el otro viene siendo... Oh, Dios. No puedo. Este es el Royal Blue. Que ustedes saben que el Royal Blue es como que... Ay, muérete lindy. Ese es mi color favorito realmente. Y... Realmente me gustaron estas sombras. Porque son bastante... Estoy inventadas como verán aquí. Esta es la Royal Blue. La late blue oscura que les dije. Es esta de aquí al lado. Esta es la turquesita. Y por aquí está la moradita. Y tengo tanta luz que como que no me ayuda mucho... Eh... A enfocar la cámara. Aquí más o menos. Y pues estas vienen siendo... Esas dos paletitas. Y terminamos con lo que viene siendo LA Girl. Entonces voy a mostrarles unas cositas de la marca Profusion. Que ustedes saben que esa es una de mis marcas favoritas. Y esta marca la venden aquí en un lugar que se llama Always 99. O sea que todo es a 99 centavos supuestamente. Pero realmente todo termina en 99 centavos. Que si uno 99. Que si... Todo con 99. Menos algunas cosas. Porque últimamente... Esta marca como que la están vendiendo... Por lo menos aquí en mi pueblo. Tengo que decirlo porque es que... Esa es una espinita que tengo. En otros pueblos tú vas y lo consigues a 99 centavos. Y aquí muchas de las cosas las estás consiguiendo en 1.49. Lo cual no me parece justo. Pero... Pues cada gerente pone sus precios y sus cosas. ¿Verdad? Y eso es una cosa que nosotros los... Eh... Los consumidores no tenemos como que el derecho de protestarlo. ¿Verdad? Pero nada. Lo próximo que me compré. Lo primero que me compré de esta marca Profusion. Fueron estas 3 brochitas. Y estas sí costaron estas 2.99 centavos. Y esta... Y esta costó 1.99. Y entonces... La primera es esta Pro Angle Brow Brush. Que es una... ¡Ah! Se me cayó. Que la misma cajita lo dice. Que es una brochita angulada para lo que es las cejas. Y es así. Como pueden ver. Voy a darle un poquito de zoom para que la vean. Y es así. Es anguladita. Tiene un pelito como que aquí. Todavía no las he probado. Así que más adelante les hablaré si ellas funcionan. Y cómo funcionan. La verdad se fueron muy rápidos. Y yo quería como que hacerle el set para... El sorteo que les voy a tener. Esto viene siendo como la primicia. El sorteo que les voy a tener para... O los primeros mil suscriptores. O el segundo aniversario del canal. Obviamente eso le daré más detalles más adelante. Porque realmente todavía no estoy como que bien... Eh... Organizada para eso. Pero sí viene próximamente quizás para el mes de junio. O para los mil suscriptores. Lo primero que pasa. Así que a compartir el canal para que sigamos creciendo. Y pues vamos a estar haciendo un sorteito. Entonces voy a seguir con lo que son las brochas. Porque si no nos va a coger... Bueno, la noche es. Así que nos va a coger como que a la madrugada. La próxima brocha es esta. Que es la Pro Eyeshadow Blending Brush. Y esta es como una brocha de... Vamos a ver que aquí que la enfoca. Como de lapicito, de puntita. Y supuestamente es una brocha de difuminal. Y se siente bastante suavecita. Pero yo diría que esta brocha como tal. Es una brocha como para... Pues es en forma de lapicito. Y pues sería más o menos como para aquí. Marcar lo que es la cuenca. Difuminar lo que... La... Oh Dios. Y lo hice peor. Difuminar lo que es... La profundidad que se hace aquí en el área de la cuenca. O enmarcarla. También la puedes usar para aquí. Para lo que son las pestañas inferiores. O para... Aquí... Darle un poquito de luz al área del lagrimal. Tenía el espejo porque de verdad tenía que ver lo que estaba haciendo. No me fuera a meter la brocha en el ojo. Y pues sí. Estas son de ojos. Se supone que había... Creo que dos. Una más de ojos. Y una para lo que es rostro. Pero de verdad. Estas no las alcancé. Entonces la otra que tengo es esta. Que es para... Dice que para contour. La otra era como para polvo. Y dice que es... Pro... Pro... Tapered Contour Brush. Y es así como pueden ver. Como viradita. Y realmente sí como para el contorno. Como que me gusta. Porque entonces tú... Ella tiene la forma curviadita. Y la mordas a... Tu rostro. Y de verdad. Ahora que la estoy probando. Porque realmente no las había abierto. Se nota que es bastante suavecita. Y bastante sueltecita. Lo que... A mi entender. Ayudaría a difuminar muy bien lo que es el contorno. O... También puedes utilizarla. Obviamente tendrías que como que decidirte para lo que la vas a usar. Pero también la podrías utilizar para lo que es iluminador. Pero sí. Yo creo que es mejor como... Pues... Para lo que la hicieron originalmente. Para el contorno. Pero... Ya terminamos con lo que son las brochas. Entonces... Vamos con otras cositas. Cuando... El año pasado estuve bastante activa en el canal. Para esta época entre abril o mayo. Y... El año pasado compré esta máscara también. Y la otra creo que era la... Alargadora. Esta es como que... Perfecting o algo así. Y es esta máscara también de Profusion. Y viene aquí en la cajita. Pero... No la quería abrir. Pero realmente si quiero mostrarle a ustedes como viene. Pues tendría que abrirla. Obviamente. ¿Verdad? Entonces... Si la logro sacar de aquí. Esta es en el tono black. Y... Este trae este cepillito así. Y realmente yo tuve una máscara con este cepillito. Y me encantó. Que era la... 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 Volume Mascara... Volume Plus Mascara de Wet n Wild. Y es esta... Es así el cepillito. Como pueden ver. Y es bastante flexible. Así que... Tendremos que probarla a ver cómo funciona esta. Porque la otra vez tenía la Lentening. Y realmente pues... Me gustaba mucho. Vamos a ver cómo funciona esa. Así que no le puedo decir... Es buena o mala duda. Porque realmente no sé. Los otros que compré fueron... Este Duo de Blush. De la marca Profusion también. Y esto me costó... Un dólar cuarenta y nueve centavos. Y este es el Medium. También tenían los likes. Pero a mí no me gustan mucho los colores likes. Porque como que no resaltan. Y entonces me fui por lo que es el Medium. Que creo que es un poquito más... Mis tonos. Y pues aquí tengo... Voy a abrirla. Viene así. Vamos a ver. Cámara enfoca. Enfoca. Ok. Pues nada. Ya vieron. Más o menos son como que tonos naranjitas. De excepción. Sí. Como que no pigmentan mucho. Se ven como que muy... Claritos. Y los dos colores parecidos. Así que... Pues no. Miren. Me engañé un poquito. Aquí están los dos. Aquí en la mano. Y sí. Se ven bastante bien. Para lo que es... Para hacer blush. Pues creo que sí. Están como que a punto de pasar la prueba. No puedo decir que la pasaron totalmente. Lo otro que compré. De la marca Profusion. Y me van a perdonar por los ruidos externos. Eso no lo puedo controlar yo. Así que... Nada. Lo próximo que compré. Tengo casi todas las paletas de esta marca. Porque las compré el año pasado. Ahí mismo. Y la que me faltaba era esta. Que es la Fusha. Si no ven. Y la voy a estar abriendo. Para que la vean un poquito mejor. Porque si no... Entre la luz. Los plásticos. Y todo eso. No van a verla bien. Esta tiene... Seis colores. Para que tengan una referencia. Aquí no lo dice. La otra vez lo decían los números. Bueno. Dice que es la Fusha. La otra vez decía tal. Y los números. Esta vez no lo tienen. Así que nada. Esta trae... Estos seis colores. Que verán ahí. Y pues de estos sí. Creo que lo voy a hacer swatches de la mayoría. Así que vamos. No sé. Como que esta vez me fui en los colores parecidos. Pero voy a mostrar así en los dedos. Porque si no nos vamos a melancelos. La rosa clarita. Es como color vainillita. Claro. Es este. Color mantecado o algo así. Ahí la ven. La próxima es... La rosita clara. Que la cámara no quiere como que... Ahí. La otra es... Esta que es como un mancito tierra clarito. Y esta es como que la... Rosa más oscura. Que yo creo que aquí de Fusha no hay nada. Pero esta es un poquito rosa más oscurita. Entonces esta viene siendo esta que es como rosita viejo. Si no me equivoco. Y entonces esta viene siendo la moradita. Pigmentado. Vamos a ver. Sí. Son bastantes pigmentados. Aunque total. Yo tengo pues como les dije. Tengo varias paletitas de ellas. Y pues sí. Son bastantes pigmentados. Esperen próximamente el look con estas paletitas que les estoy mostrando. Porque realmente pues todavía estamos como que en esta época de maquillaje colorido. Aunque tengo un chorrete de videos de editar antes que este. Pero lo más seguro este se va antes para estar con ustedes. Porque realmente estos videos así como que un videito express de vez en cuando. Y subir así como que el contenido de nuestro canal es como que... Un plus. Y realmente sí quiero darle un poquito más de variedad. Entonces ya lo medio abrí. Lo próximo que compré este es este Cream Eyeliner. De la marca ELF. De la línea ELF Studio. Y este es el color negro. Realmente yo no fui por esto. Pero no encontré el kit de cejas que fui a buscar. Que lo necesitaría. Que sería más claro. Pero no lo conseguí. Entonces compré el delineador. Entonces que ya el mío se me había secado. Había tratado de arreglarlo. Y eso fue un desorden. Un desastre. Y este viene así en este paquetito cuadrado. Y esta es la tapa que ya la ensucí un poquito. Y entonces este. Trae su brochita. Que no se lo dije. Y con la misma brochita la voy a mostrar más o menos como pinta. Y es así. Bien. Pero bien negro. Bien intenso. Y de verdad yo lo tenía antes. Y me encantaba. Sobre todo para estos looks así bien dramáticos. Que a mí me encantaba hacer que ustedes saben. Y como les estaba diciendo. Pues por eso decidí comprarlo. Porque ya lo había tenido hace tiempito. Y de verdad me había encantado. Y se me hace como y bla bla bla. Entonces también compré. Esto es lo último que es maquillaje como tal. Compré. Y perdonen que lo haya dicho mirando para allá. Es esta base de la marca Jordana. Y esta es una fórmula nueva que ya sacaron. Es la Oil Free Premium Liquid Lush Foundation. Perdón. Y este es el tono 06 Toast. Y realmente este tono es bastante amarillito. Creo que ahora sí le atine al color de la piel. Y pues esto. Ustedes saben que la base no se mide en las manos. Así que. Se supone que la estaría probándomela aquí. Pero realmente no la voy a probar ahí. Porque ya yo tengo un poquito de maquillaje. Ya mismo es hora de dormir. Me voy a quitar el maquillaje. Bla 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 bla. Entonces. Pues la vamos a depositar. Ay me gusta como la textura. La estoy poniendo aquí. No sé si pueden ver. Es que no se ve mucho la diferencia. Aunque tenía los tejos un poquito sucios. Vamos a probarla en otra parte. Ya me limpié la mano. Y. Y es que es como que. Este potecito no ayuda mucho. Me hubiera gustado que. Le hubieran sacado como. Los otros tubitos. Que vienen siendo. Estos tubitos. Que ustedes saben que los uso mucho también. Digo hace tiempo que no los uso. Pero sí. Me hubiera gustado que lo hubieran sacado estos tubitos. Pero esta es más. Como dos en uno. Y es más. Para piel seca diría yo. Pero esta es así. Y me lo voy a probar aquí. Pues sí. Miren. Machea bastante. Ay Dios mío. Es que el Indies coge unos lugares más incómodos. Aquí y por aquí. No se notan ni las diferencias en el color de la piel. Así que. No voy a hacer mucho esfuerzo. Porque la vean. Porque de verdad no se nota. Así que yo creo que sí. Al filet. Logré darle al tono de mi piel. Porque realmente. He comprado otras bases. Me han salido muy claras. Muy oscuras. Más rositas. Más coloradas. Y he llevado a mis amistades. Para que me ayuden a escoger el color. De verdad. El día está de loco hoy. Y realmente. Me dan colores. Y terminan siendo colores más claros. Porque se le olvida que es aquí. No es acá. Y pues la verdad. No vuelvo a pedirle consejo a nadie. La próxima vez sigo yo intentando darle con el color. Aunque hay una aplicación. Que si la consigo. Se la voy a dejar aquí en la cajita de información. Que esa aplicación. Da como que. Tú usas tal color de tal marca. Y te da opciones de otras marcas. Y así pues. Entonces vas con el mismo color que necesites. Sin ningún problema. Y pues nada. Esta basecita. Si me gusta. O no me gusta. Pues lo sabrán más adelante. Porque si. Como de casi todas las bases que estoy utilizando últimamente. Les voy a hacer reseña. Y ahora voy con lo que es. Saludes a baby por ahí. Y ahora voy con lo que viene siendo. Cuidado de la piel. Como tal. Y pues les cuento que. Estuve comprando unas cositas. 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 Y fueron unas cositas. Para la realización. De unos DIY. Que van a estar próximamente. En el mes de mayo. En el canal. Y pues. Compré. Aceite de castor. O de ricino. Que es este. Estos potecitos. Ya los utilicé. Si les digo que no los utilicé. Les miento. Porque ya yo grabé los DIY. Pero si. Para editarlos. Me van a dar un poquito de trabajo. Y se van a tardar. En salir para mayo. Compré. Esto otro. Que es. Aceite de almendras. Compré. Compré esto. Que es glicerina vegetal. Porque no conseguí la líquida normal. Y pues. Quise probarlo. Hacerlo con la vegetal. Porque a lo mejor. Siendo glicerina vegetal. Entonces. Funciona hasta mucho mejor. O es un poquito más. Orgánica. O algo así. Dice que es. Hidratante. Para. Piel. Y cabello. Así que. Esto es muy bueno. Sobre todo. Para lo que lo compré. También compré. Dos potecitos. De agua de rosa. Los dos son de diferentes marcas. Pero viene siendo lo mismo. Este. Que ya lo usé. Para pues. El DIY. Compré. Este otro. Que este es para otro DIY. Que todavía no lo he hecho. Pero muy próximamente. También lo grabaré. Y lleva más o menos. Los mismos ingredientes. Los aceites. Los ok. Más o menos. Sabrá más adelante. Porque no lo voy a entrar en detalle ahora. Y esta. Es un aceitito. De vitamina E. Que lo utilicé una vez. Para hidratar. Mi piel durante la noche. Y todavía. Hace dos días. Que lo utilicé. Para probarlo. Y me encantó el resultado. Porque siento. Sentí la piel bastante humectada. Durante estos dos días. Y pues. Nada. Hoy también lo voy a estar utilizando. Y también lo utilicé. En el DIY. Que verán. Entonces. Compré. Este limpiador. Que es de L'Oreal Paris. El Go. Vamos a que enfoque la cámara. Baja. Baja. Así. Y este. Es. El. Go. Eh. 360 grados. De limpieza. Ideal. Ideal. Green. Y es una. Máscara. Um. Un limpiador. Facial. Intensivo. O profundo. Y esta es su fórmula. Para piel sensitiva. No lo he utilizado todavía. Pero ya hoy. Después. Que termine de grabar. Que me vaya a lavar la cara. Lo voy a estar utilizando. Es este. Así como lo pueden ver. Y este trae aquí. Su propio. Cepillito. Que es un cepillito. Exfoliante. Y te trae aquí. Un papelito. Con las instrucciones. De cómo usarlo. Dice que es para la limpieza. De poro a poro. Diaria. Así que. No sé. Vamos a ver qué tal. Se siente suavecita. Así que hay que probarla. Con el producto. A ver qué tal nos va. Y de verdad. Si esto. Si esta limpiadora. Me resulta. Y no me da alergia. Como otras. Me han dado alergia. Pues le voy a estar entonces. Más adelante. Grabando lo que viene siendo. Mi rutina de día. Y mi rutina de noche. Dice que esto se puede usar. Tanto de día. Como de noche. Que es para limpiar. Poro por por poro. Y si le quito el precio. De aquí le puedo leer más. La información. Dice que limpia profundamente. La piel. Poro por poro. Sin. Eh. De secarla. Que remueve. Todos los trazos. De aceite. Sucio. Maquillaje. Y que los poros. Se van a ver visiblemente. Más pequeños. Uh. No sé si soy yo. Pero creo que la cámara se desenfocó un poquito. Y ya estoy terminando. Y entonces. Vamos a estarnos quietecitos. Un momentito. Ok ya. Y por último. Compré esta cremita. Que es de aloe vera. Face cream. Crema facial. Que es como que. Es para. Eh. Suavizar la piel. O dejarla pues. Que es con un aspecto más suave. Dice que. Que. Suaviza. Y. Y refina la piel. Dejando tu piel. Sintiéndose suave y confortable. Que la apliques durante el día. Eh. A sola. O bajo el maquillaje. Y que por la noche. Apliques generosamente. Masajeando todo tu rostro. Para que. Te hidrate bien. Y es esta. Como ven aquí. Y pues. Esta es así. De verdad. Es una crema. Bastante barata. Les estaba diciendo ahorita. Que es una crema. Bastante barata. Que costó un dólar. Y veinticinco centavos. Y que realmente. No me dolería. Para nada. Tirarla a la basura. Si ese fuera el caso. De que no funcionara. O de que me causara. Algún tipo de alergia. Y pues. Lo otro que le estaba diciendo. Era que. Los DIY. Que le hablé. Que iba a tener. Más o menos. Durante el mes de mayo. En el canal. Es este. Que esta es. Lo que es. La. Glicerina líquida. Con agua de rosa. Que viene siendo. Como si fuera. Nuestro. Fix Plus. Casero. Obviamente. Sería. Como que. Un poquito. Más natural. Y pues. Este es. A base de glicerina. Vegetal. La otra vez. En este potecito. Lo tenía. A base de glicerina. Líquida normal. Pero. Este es. A base de glicerina. Líquida. Vegetal. Lo cual. Yo creo. Que lo hacía. Como que. Un poquito. Más natural. Y esto es muy bueno. Para hidratar la piel. Para sellar el maquillaje. Para. Difuminar. Lo que vienen siendo. Las bases. Y todo esto. Realmente es muy bueno. Y lo otro que hice. Fue. Este. Desmaquillador. Bifásico. Que es a base de. Agua de rosas. Y todos los aceites. Que les mostré. Pero. No le voy a entrar. Mucho en detalles. Realmente. Lo verán en acción. Más adelante. Y pues. Y verán. Como lo hice. Y realmente. Voy a hacer otro más. Pero todavía no lo he grabado. Así que no les puedo hablar. De qué es. Pero nada. Entonces. Estas vienen siendo. Las compras de estos. Aproximadamente. Dos meses. Y pues. Espero que este video. Les haya gustado. Si tienen algunas preguntas. Si quieren ver alguna reseña. De alguno de estos productos. Me lo dejan saber aquí debajo. En los comentarios. Yo gustosamente. Les daré mi opinión. Sobre estos productos. También pienso hacerle. Más adelante. Lo que es mi rutina. De cuidado de la piel. De día. De noche. Y. Antes del maquillaje. Y pues. También les pienso. Hacer otros DIY. Y otras cositas. Más adelante. Pero eso. Espérenlo. En los anuncios. Del canal. Durante el mes. De mayo. Y pues. Yo sin seguirle. Adornando. Este video. Tan largo. Con el tiqui tiqui. Y el bla bla bla. Como le digo. Pues los voy dejando. Entonces. Hasta un próximo video. Y pues. No se olviden. Que si les gusta este video. Regálenme. Like. A la mano. Pintada. Todavía de maquillaje. No. Regálenme sus likes. Dejen su comentario. Aquí. Que opinan del video. Que opinan. Si quieren que siga haciendo estos videos. Así como compras acumuladas. Si lo hago. Como que las recibo. Las compro. Y lo voy haciendo. De clip en clip. Y pues. Nada. Si llegaste a este canal. Por casualidad. Porque te llamó la atención. Este video. O alguno de mis otros videos. Pues te invito. A que te suscribas. Para que sigas viendo más videos. Y sigas siendo partícipe. Del contenido. Que estoy trayendo al canal. Que aunque. Inicialmente. Fue un. Un canal de belleza. O de maquillaje. Ahora estoy trayendo. Un poquito de diversidad. Al canal. Para no aburrirlos. Y para que. Así. Pues vean. Como que un poquito más. De mi. De lo que hago. De lo que me gusta. Y pues nada. Los invito a suscribirse. Y entonces. Conmigo será. Hasta un próximo video. Y saben que los quiero un mundo.